Felipe Lezana, antes que nada, muchas gracias por estos minutos en exclusiva con Canal 5 Airevisión, Catamarca es Noticia. Comencemos por el final, si le parece, cuatro días donde toda la atención de Catamarca estuvo centrada en su búsqueda, consultarle cómo fueron esos minutos cuando los vaquianos y personal policial finalmente lo encuentran a usted. Buenos días, muchas gracias por este tiempo que necesitaba estar comentando esta situación especial porque nos tocó pasar a esta situación especial yo subo a un lugar donde se llama El Hormiguero, ya era mañana temprano porque yo estaba andando de noche por la calor y porque no me había alimentado cuatro días atrás, entonces quería por sobre todas las cosas andar de madrugada y durante el día estar descansando y fue ese un grito que yo escuché a Lolesco y yo me alegré tanto porque dije me encontraron y la única palabra que yo grité fuerte fue ayuda, no tenía fuerza, se me habían terminado las fuerzas pero gracias a Dios que me contestó este varón de allá y me vinieron a rescatar así que gracias a Dios por esa ayuda que me envió de poder encontrar a esa gente, a esa ciudad, a ese pueblo buscándome también de una manera muy especial agradecer a todo ese pueblo, a toda esa gente por su trabajo, su preocupación por mí. Fueron cuatro días de intensa búsqueda durante la mañana, tarde, noche, ¿cómo hizo usted, Felipe, para sobrevivir estos cuatro días? Antes de ayer estuvimos por el médico y entre que fuimos y volvimos, yo me había tomado dos litros de agua y de verdad fue la mano de Dios, el cuidado de Dios porque yo estuve ese día, cada día que me despertaba ese domingo yo deseaba un sorbo de agua, un sorbo de agua, sin el líquido vital, el agua, no podés estar. ¿En qué momento se desorientó Felipe? ¿En qué momento usted pierde constancia o de dónde estaba, horario y demás? La carrera era en ocho y yo digo yo, es un circuito nuevo, no es un circuito que lo habían sido nuevo que yo lo conozco por primera vez, yo el año pasado corro ahí y era un circuito, pero bueno y mi nena me quería dar un poco de agua y yo, no, si es un circuito corte a los cuatro ya nos dan agua así, quedate tranquila, le digo yo. Y yo cuando la señorita me marca con un felpa el número, diciendo que yo llegué a ese lugar hago un sorbo de agua, me echo agua y salgo, yo digo que yo me extravié por el lado del corral de las vacas yo como que ahí hice un clic en mi cabeza y agarré para cualquier lado, agarré para cualquier lado después me di cuenta que de verdad la mente había, me había equivocado, me había equivocado. Una pregunta que le quiero hacer, obviamente usted dirá si es así o no, hay versiones que circularon por parte del gobierno, por parte del secretario de seguridad, el doctor Miranda que dijo que usted llegó a la meta, usted llegó a la meta pero no volvió al lugar de largada, ¿qué recuerda en cuanto a eso? Te vuelvo a decir, vos sabés que yo hago la primera senda de cuatro kilómetros y cuando vuelvo ahí me extravié, en ningún momento no llegué a la meta porque la intención nuestra era... ¿No terminó usted la carrera? No terminó la carrera, la intención nuestra era más o menos llevar algo para consumir, digamos con dos matrimonios amigos más, la intención era más que nada correr, compartir una tarde que es un lindo lugar ese de concesión. ¿No puede haber desorientado Felipe el nuevo trazado de la carrera? Yo digo que fue eso, que fue el nuevo trazado y aparte ustedes saben que como la gran mayoría uno trabaja durante todo el año y dice, bueno yo estoy terminando a fecha esto para decir, bueno voy a descansar rutina de trabajo, responsabilidad de familia, entonces yo digo que uno llega a la época de noviembre, diciembre y dice, bueno estoy esperando el final de diciembre para tomar mi vacación. Fue un poco, creo, el trabajo a lo largo del año, responsabilidad que uno tiene, ¿no? Bien, bien, pero pronto el cuerpo recibe ese hachaque, ese desgaste, que como te digo es trabajo, entrenamiento y otra responsabilidad que pronto el cuerpo se hace, como que dice un clic. Cuando usted completa la mitad de la carrera, estos cuatro kilómetros, ¿cuándo se da cuenta usted, cuándo pasa por su mente que ya estaba extraviado, que estaba perdido? Cuando yo estoy en el corral de las vacas, yo sigo yendo para adelante y yo digo, me extravié y ya tomé para cualquier lado, ahí como quise un clínico a veces y tomé para cualquier lado. Yo tenía que haber vuelto hacia atrás, sin lugar a dudas, pero agarré para cualquier lado. ¿A ti no a gritar, a pedir ayuda, pasaba gente cerca de usted en ese momento? No, porque sin lugar a dudas había sido más fácil todo esto, ¿no? Yo, como digo, no quiero, en ningún momento uno quiere crear un problema, un conflicto para nadie, solamente yo me extravié, no fue responsabilidad de eso. ¿Cuándo fue su último contacto, aunque sea de vista, con otros competidores que participaban de esta competencia? ¿Lo recuerda? Sí, cuando yo vuelvo, como les digo, hay gente que va llegando y está volviendo. Cuando yo iba llegando, llego allá y algunos los ibas encontrando a los que iban a donde yo había llegado, que son los primeros cuatro kilómetros. Algunos de ellos me recuerdan, algunos de ellos también me recuerdo, pero como te digo, recuerdo perfectamente que hay donde está el corral de las vacas, como que yo agarré para cualquier lado. ¿Cómo fue la primera noche? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué recuerda? Como dije, es un lugar precioso, concesión, digno de ser visitado, admirado a todo el mundo, pero hacía muy, mucho calor, muy, mucho, extremadamente calor y de noche, disculpen, yo pude de noche realmente, a pesar de la situación, descansar porque ya bajaba la temperatura, estaba fresco, entonces fueron esos tiempos aún difíciles de noche poder descansar y como les decía, la última noche salí ya de madrugada, antes de las seis para, gracias a Dios, ahí es el lugar donde me encontraron, así que la noche era de descanso. La noche de descanso y en el día, hacía algún trayecto, trataba de buscar algún camino o ya el calor, ya sin agua, sin alimento, sin comida, dificultaba esto. Yo como les dije, el lunes yo veo un helicóptero ahí que hace, disculpe, como un giro y vuelve hacia la parte norte y yo me quedo ahí dos días, diciendo van a venir, yo decía, me vieron en este lugar, van a venir y durante martes y miércoles de noche apareció un dron ahí, yo le saqué la remera, le he gritado, y bueno, capaz que me localice, yo por eso me quedo un rato más ahí, pero ya dije yo, no, el jueves yo le voy a dar hasta donde, voy a entrar a caminar, a caminar de noche, a descansar de día y caminar de noche, porque como les digo, estaba sin alimentarme, sin beber nada, entonces mis fuerzas eran muy, 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 muy limitadas. ¿En algún momento perdió la memoria, perdió el conocimiento, el sentido del tiempo, lugar? No, en ningún momento, yo digo, únicamente cuando yo me extravio en la parte de la carrera, porque mientras estuve andando por ese lugar, estaba, como se llama, deseando encontrarme y yendo y viniendo para ver si de dónde podía venir el rescate, venir el rescate. ¿Qué lo mantuvo con vida, Felipe? Agradezco a Dios que me mantuvo con vida, ¿no? Agradezco a Dios y como le decía en primer momento, qué bueno que a veces cuando hay, o uno sabe de muchas cosas de mezquindad, el pueblo, las autoridades, los vecinos, los baqueanos de ese lugar, la gente de la policía, la gente de Gendarmería, la división de Canes, los familiares de ella, mis familiares, mis amigos, mis vecinos, se movilizaron de manera extraordinaria, así que voy a vivir para agradecer a Dios porque movilizó a toda esa gente y esa gente con un desprendimiento grande dejó de hacer cosas importantes para preocuparse por mi vida y acompañar también a mi familia. Las primeras imágenes que circularon después de que logran encontrarlo a usted, los primeros videos, se demuestra el cariño, el amor, el respeto hacia su familia, hacia su esposa, pensó en todo momento en ellos. Sí, de verdad que sí, pensaba cada día en ellos y en toda la gente que uno tiene, de familiares, de amigos, y le agradecía a Dios porque decía a ellos, están con nosotros, de qué manera están con nosotros, solo vos lo sabés, le pedía a Dios que los estuviera acompañando a ellos, así que fue una situación extrema, pero en esa situación extrema Dios estuvo para darnos la gracia, el favor, el consuelo, la fortaleza para poder sobrellevar esta situación. Interiormente, o actualmente, ahora que lo piensa ya con el hecho consumado, ¿cuánto le sirvió a usted su preparación física, su entrenamiento, o el hecho de haber participado anteriormente en otras competencias? Yo creo que fue una parte importante porque yo estoy entrenando tres veces a la semana, en eso he aprendido de mi amigo Jorge, es un hombre mayor de 75 años, que me vio correr acá en el barrio y me llamó para que compita, así que él me enseñó y me dijo, Felipe, acá, vos para que vos rindas, te vaya bien en las carreras, hay que entrenar. Así que yo creo que primeramente Dios y después yo tenía una disciplina de entrenamiento en lo posible, constante, de como tres veces a la semana salir a hacer. Y después, gracias a Dios, mi familia, la alimentación sana y todo eso, así que todo eso creo que me ayudó un poco. En algún momento, a lo largo, en el lapso de estos cuatro días, ya que usted estaba consciente, lo está manifestando, ¿pensó lo peor, pensó que no se lo iba a encontrar? Yo soy empleado municipal y tenía una licencia pendiente ahí y yo estaba, disculpa, un poco loco porque yo decía, tengo 20 días a favor y yo voy a entrar a caminar, caminar de noche hasta que no me den la fuerza. Así, bueno, el baqueano que me encuentra me dice, no, ahí abajo tenía un precipicio. Yo iba a luchar hasta donde me den la fuerza, esa es la idea que yo tenía. Pero gracias a Dios que apareció la gente del rescate. ¿Cómo eran las noches, los días? Ya usted destacó que de noche caminaba, que de día hacía mucho calor, sin nada de atracción, agua y demás. ¿Qué hacía en el transcurso de esas horas? Como le dije en el primer momento, rogarle a Dios que me diera la fuerza, la gracia y agradecerle a Dios porque yo sabía que había gente que estaba ocupándose, buscándome y bueno, fueron ese tiempo de buscarle a Dios, de rogarle a Dios. Como le digo, en ningún momento me pasó por la cabeza nada loco, pero uno necesitaba, como se llama, pedir la fuerza, la fe para poder sobrellevar a esa situación. Felipe, han circulado sin duda muchas versiones a lo largo de estos cuatro días. Ahora usted está contando la única verdad, la que usted vivió y todo el relato de usted es así. Eso fue su desaparición y su encuentro. Sí, totalmente. Yo no quería hablar antes porque estuve internado, ustedes saben, y estuve unos días más. Ayer, anteriormente, vinimos del médico, dice uno, Felipe, yo te encuentro muy bien, seguí cuidándote, una alimentación sana. Entonces yo quería que me dieran un tiempo para poder estar bien lúcido y usted pudiera estar bien tranquilo, que pudiera estar bien consciente, bien tranquilo, las cosas que voy a decir para no equivocar. Lo más importante ahora, ¿cómo está de salud y qué piensa hacer un futuro? De salud estoy muy bien, el médico me va a ver la semana que viene, tengo unos análisis pendientes y más que nada en este tiempo disfrutar de mi familia, de mi esposa, de mis hijas y de toda la gente que después vendrán otras cosas para hacer, pero ahora quiero descansar, estar con mi familia y poder disfrutar ese tiempo que lo necesito, ¿no? para poder estar juntos, compartiendo tiempo, descansando y descubriremos que con tiempo de descanso, juntos, qué hacer. Felipe, está la cámara prendida, los micrófonos abiertos de Canal 5 Airevisión de Catamarca es Noticia. Este es su tiempo para que usted, si quiere, dé un mensaje, si quiere agradezca a las personas que lo han ayudado a usted y a su familia. Gracias a toda la gente de Concesión, ese pueblo precioso, gente del común como yo, que dejó de hacer cosas importantes, como le decía, para preocuparse gente que puso lo que tenía para compartir, de lo que hacía para compartir comida, para compartir agua, pan, para compartir gente que estaba haciendo cosas importantes y con su vida dejó de hacer aquellas cosas para preocuparse por mi vida. Qué bueno saber eso, que hay gente muy especial que está dispuesta siempre a dar una mano sin esperar algo a cambio. Esto me llena de alegría y de satisfacción y también, como decía, el director y mi jefe me fueron a ver, algunos compañeros de trabajo me fueron a ver, mis hermanos bajaron de Buenos Aires, cuando llegaron se enteraron que me encontraron, fue un tiempo muy especial. Mi esposa, mis hijas que han estado junto a mi lado, la gente de diferentes congregaciones cristianas que han estado en ese lugar, han puesto su tiempo, su esfuerzo y tantas cosas. Solo tengo palabra de agradecimiento a todos ellos y soy un deudor de ellos, soy un deudor de ellos, te decía, la gente de gendarmería, la gente de la octava gendarmería, la gente de canes, algunos muchachos que corren maratón como yo estuvieron ahí acompañando y se alegraron tremendamente de ese encuentro conmigo. Señora, permítame preguntarle, ya con el final feliz, gracias a Dios, como lo acaba de destacar Felipe, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron los días de su lado, obviamente del lado de la familia? Bueno, gracias a todos especialmente, porque la verdad, fueron un momento muy difícil pasar esta situación, la verdad, tantas cosas que se decían y todo eso, pero bueno, fue un momento cuando lo encontraron, me dijeron que estaba con vida, para mí fue una gran alegría, a pesar de todo el dolor que estamos pasando, y bueno, en esos momentos solamente da gracias a Dios, vivimos gracias a Dios en todo momento, y gracias por las personas que han estado acompañando, que me venían y me decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que se iban, me informaban de todo, pero bueno, yo les decía siempre, busquen, no lo dejen de buscar, porque él está ahí, sé que Dios nunca nos desampara, le decía, por favor, búsquenlo, porque nunca bajé los brazos en esos momentos, nunca, y solamente yo era el pilar en esos momentos para la fuerza de mis hijas, pero bueno, eternamente agradecida por todas las personas que nos han estado todo el momento, en todo tiempo han estado dándome la fuerza, y gente que han estado en oración, y yo les decía, solamente pidan oración, 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 porque yo sé que Dios lo está cuidando en aquel lugar, Dios lo está guardando, y yo tenía esa fe, esa esperanza en Dios que él iba a estar bien, solamente agradecimiento. ¿Recuerda el horario que tendría que haber llegado Felipe, y usted ya se dio cuenta que algo pasaba en ese momento? Sí, él salió a las 9 y 25, yo controlo con mi celular nada más, y nunca salimos de ese lugar, porque él sale y vuelven a ese lugar, y él salió a las 9 y 25, y él siempre le dice a mi hija, entre 45, 50, una hora, calculamos, porque el tema era que era montaña, siempre hay un poquito más de tardanza, y a veces hay muchas piedras, refalosas y todo eso, y bueno, yo cuando veo así que él no venía, yo ahí nomás le comunico al muchacho de la organización, y ellos ahí nomás salieron a buscarlo, y después ellos vinieron, me preguntaron si él capaz que se desvaneció, se sintió mal, si haya ido y me ha dejado, y yo le decía que no, que nunca me iba a dejar, porque yo estaba con mi hija, y además no sabíamos manejar, y yo tenía la llave, tenía todas las cosas de él en ese lugar, y yo en lo que él tenía que llegar son entre 5 o 10 minutos que demoré, para avisarle al encargado, el de la organización de la carrera, en ese tiempo le avisé yo todo, y bueno, ellos ahí nomás salieron, ahí nomás salieron a buscarlo, y volvieron al rato y me preguntaban del auto, y le digo, está afuera el auto, y le dice, pero capaz que se sintió mal y se fue, y le digo, no, porque ahí está, tengo yo la llave, le digo, y nosotros le hicimos ver la llave a él, la verdad es, no entiendo, no entiendo, porque uno decía una cosa, que lo habían visto en un lado, otro decía en otro, la verdad no sé, la verdad no, esa parte no entendí qué pasó. Luego con el pasar de las horas y los días, usted radica una denuncia formal en la comisaría de Guayapima. Claro, el domingo a la noche llegó la policía, solamente me han hecho averiguaciones, y creo que el martes, no me acuerdo bien, recién me llevaron a hacer la denuncia por desaparición de él, sí, en ese tiempo fui a recién hacer la denuncia. Para cerrar, había una confianza mutua, un conocimiento mutuo de tanto tiempo, de competencias y demás, y usted lo acaba de destacar, usted decía, hay que continuar buscándolo, y finalmente pudo pasar esto. Sí, yo al jefe de policía le decía, yo sí en todo momento, búsquelo, escuchaba a todas las personas que venían, y yo al último le decía, por favor, búsquelo, porque él está ahí, no se va a quedar en un solo lugar, él va a buscar en salir, va a buscar en salir, porque yo sé lo que él ama a su familia. Yo le decía todo, le decía, y hasta el jefe de policía me decía, y no se lleve por las redes, por favor, porque yo sé lo que es mi esposo, búsquelo en ese lugar, búsquelo, le decía. Le agradezco, señora, por su testimonio. Felipe, muchas gracias por este testimonio en exclusiva con Catamarca Noticias, y bueno, estamos muy bien nosotros en verlo a usted bien. Muchas gracias por permitirme expresar mi infinita gratitud, al pueblo, de aquel lugar, a la gente que estuvo vinculada en el trabajo, en mi rescate, infinitamente gracias a Dios, el que me sostuvo, el que me guardó, y que puso mucha gente, muchos amigos, muchos conmigo en esta situación de buscas. A todos, a todos, infinitamente agradecidos. Gracias. 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 Gracias.